Nos encontramos en La Habana, Cuba, en el marco de Universidad 2024, donde estamos desarrollando una serie de entrevistas para conocer diferentes aspectos. Digo, vinimos hablando desde cuestiones de ciencia abierta, inteligencia artificial, temas relacionados con las profundas desigualdades de nuestra América, bueno, realmente cosas muy diversas que hacen un panorama muy, pero muy interesante. Y tenemos el placer de estar recibiendo a Kenneth Fowler-Berenger, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo, del programa Cuba. Kenneth, bienvenido a Claxo TV, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí y darme la oportunidad. A ver, en principio, Kenneth, eres muy joven, ya con un desarrollo profesional en el ámbito de la academia. ¿Qué implica la importancia de las juventudes en el marco de las ciencias? Sí, bueno, yo creo que es una cuestión muy importante, principalmente porque las juventudes, nosotros que somos, vamos a decir, nativos digitales, específicamente para el campo de las ciencias sociales, yo creo que eso puede aportar experiencias metodológicas muy interesantes. Hay toda una serie de cuestiones que realmente a nosotros no nos parecen raras, son parte de nuestra propia naturaleza, abordajes de los fenómenos y formas de indagar en la realidad, que yo creo que cuando se combinan con la experiencia de los profesores, pueden dar lugar a elementos muy interesantes, formas de visualizar, por ejemplo, ahora que hay mucha influencia de los datos, la datificación que tenemos en nuestra sociedad, formas de visualizar fenómenos sociales con datos, yo creo que evidentemente los jóvenes tenemos un cierto equipamiento de partida, no vamos a decir porque, claro, la experiencia vale mucho, pero ese equipamiento de partida que nos hace que no nos sea rara las cosas. Tal cual. Y es uno de los elementos que creo que ayuda. Kenneth, en el marco de tu trabajo académico hay un desarrollo hacia la ciencia abierta para tratar de profundizar en esos temas, desde Claxo es uno de los ejes centrales en el desarrollo, el acceso abierto, la ciencia abierta, la libertad académica, casi como patas de un mismo proceso. ¿Cuál es la importancia de la ciencia abierta? A ver, muchas veces aquí hablamos, pero a veces no hay tanta claridad, es como, ah, bueno, solo acceso abierto, ah, no, pero también es transformación de los procesos de investigación científica. ¿Qué implica la ciencia abierta, Kenneth? Bueno, primero te voy a hacer una pequeña anécdota para que entiendas el símil que voy a hacer. Yo soy de formación licenciado en química, en química, y después es que yo llego, bueno, me muevo un poco a los estudios sociales de la ciencia. ¡Guau! Pero, entonces, bueno, nosotros en química tenemos jergas matemáticas, jergas un poco, ¿no?, de las ciencias que le dicen las ciencias duras. Y entonces, para utilizar una jerga de ese tipo, yo te podría decir, como yo lo entiendo, que la ciencia abierta es realmente la traza, en la cuestión científica, de una lucha mucho más general por la emancipación, ¿no?, por la emancipación de los seres humanos, por construir sociedades más justas, y por construir un modelo de desarrollo que sea armonioso con el ambiente y con todas las culturas, ¿no? Eso es como, vamos a decir, la lucha y el objetivo general, que creo que todos compartimos. Y, entonces, así decimos en las ciencias duras, cuando tienes un fenómeno bien amplio y complejo, pero haces un corte y lo miras en una sola de sus aristas, bueno, decimos, esa es una traza, ¿no? Entonces, la ciencia abierta sería la traza de esa lucha más general, enfocando, entonces, en el campo de la ciencia, en el campo del conocimiento, de la academia, pero que nunca puedes entenderse de cuál es el objetivo general que tenemos. En ese sentido, a ver, vemos algunos circuitos relacionados con la investigación científica que parecen entrar en problema, pienso. Investigación llevada adelante con fondos públicos en cualquier país del mundo, que posteriormente, para ser publicada en una revista científica, necesitan pagar para poder publicar, para poder leer, necesitan pagar para poder leer. Digo, ¿cuáles son los vicios problemáticos de ese circuito que parece estar muy aceitado y que parece tan difícil, a veces, de quebrar? Sí, yo creo que eso que dices es muy importante. A mí me parece que el primer reto fundamental que tenemos, si queremos realmente impulsar una ciencia abierta, yo lo decía hace unos días, es entender muy bien la ciencia cerrada. Yo creo que la lucha por la ciencia abierta, como yo decía, es una cuestión política, principalmente. Y entonces, toda movilización política tiene un momento racional en el que uno entiende lo que está sucediendo y lo comprende, pero tiene un momento emocional. Uno se moviliza políticamente porque le molesta mucho algo, una situación que entonces quiere cambiar. Eso es en el plano emocional más que en el racional. Y para eso, conocer la ciencia cerrada, esos mecanismos que tú estabas mencionando y otros, es muy importante. Yo creo que están muy relacionados, son dos cuestiones muy relacionadas cuando uno se pregunta, bueno, ¿y por qué nos rompemos el ciclo? Claro, es que el problema es que la academia y el trabajo académico, uno de los vicios importantes que tiene, es que se instituye en un mercado donde la divisa no es monetaria, pero sí el prestigio. Es una moneda que camina mucho y la academia no ha logrado aún moverse en ese sentido. Y entonces, claro, todas esas plataformas y todos esos mecanismos se visten con una manta de prestigio. Y entonces hace un poco difícil, es como un poco disonante, diría yo, en el sentido en el cual entiendes, vamos a decir, los mecanismos económicos y mirándolos de una manera lineal, claro que se entiende, bueno, se están haciendo ricos con los fondos públicos, pero por el otro lado tiene esa manta, ese velo de prestigio. Y entonces yo creo que esa es una de las principales dificultades que hace que sea difícil romper el ciclo. Entonces yo creo que otro trabajo, otra línea muy importante, es construir el prestigio y el impacto, primero cambiar de prestigio a impacto y luego a pertinencia, y construirlo desde nuestra sociedad para que entonces pueda cambiar, porque si seguimos obrando a través del prestigio, nos va a ser muy difícil. Pienso, y tú me dirás, Kenneth, ¿qué es lo que sucede con eso? ¿Puede ser transformadora la ciencia de nuestras sociedades si la gente no tiene acceso a ese conocimiento? No, evidentemente no. Lo primero que yo creo que hay que entender es que el conocimiento no se realiza si no es hasta que llega a la sociedad, si no es hasta que ayuda a tomar decisiones, si no es hasta que devela procesos que están subyacentes a la sociedad y entonces contribuye a eso que te decía antes de la movilización política. Si ese conocimiento no logra develar ciertos procesos que le permitan entonces después a los actores sociales movilizarse políticamente en algún sentido, bueno, ese conocimiento no está realizado. Entonces, realmente estoy muy seguro de que no vamos a poder lograr ningún impacto si no estamos llegando a los distintos... Sé que también trabaja sobre un poco el análisis del sistema de investigación científica en Cuba. ¿Cuáles son los rasgos predominantes del sistema de investigación científica en Cuba? Y también, bueno, ¿cómo se trabajan estas temáticas en el marco de este sistema de investigación? Sí, Cuba es un caso muy interesante, un caso paradigmático, yo diría en la región, porque muy pocos años antes del triunfo revolucionario hay un informe muy, vamos a decir, famoso en la historia cubana, el informe de Truslo, una comisión de los Estados Unidos a evaluar cuestiones referidas al desarrollo del país y en ese informe decían que el sector científico cubano era prácticamente inexistente, ¿no? Entonces, y en esa situación, cuando triunfa la revolución también con un número grande de analfabetismo, nos damos entonces a la tarea de desarrollar la ciencia porque siempre lo tuvimos claro, ¿no? de que esa era, tenía que ser un elemento fundamental para la emancipación que estábamos buscando. Entonces, yo creo que el sistema científico cubano está desarrollado en muchos aspectos, lo que evidentemente, evidentemente tenemos nosotros, estamos bajo la mira de la violencia más cruda imperial y entonces eso nos afecta evidentemente en la economía para poder desarrollar tanto como quisiéramos. Por suerte hemos podido desarrollar campos como la biotecnología donde somos mundialmente reconocidos y yo creo que ahora con el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel se le ha dado, se ha revitalizado en el discurso político la importancia de la ciencia para todos los procesos. Entonces, yo creo que sí, que hay un impulso, pero también evidentemente hay mucho camino que recorrer, ¿no? Hay mucho camino que recorrer, específicamente este camino de la ciencia abierta que ha sido el interés de uno de los talleres de universidad. Lo que estábamos reconociendo entre los colegas internacionales que nos acompañaran y también aquí los cubanos y que tuvimos la suerte y la gracia de que participaran también representantes de la administración pública, del Ministerio de Educación Superior, del Ministerio de Ciencia y lo que estuvimos conversando y reconociendo en el taller fue precisamente eso, que tenemos camino recorrido. Yo creo que también en el ritmo, vamos a decir, el ritmo normativo, cuando uno revisa desde hace cinco años se ha normado bastante, se han redactado leyes, decretos que han fortalecido el sistema de ciencia, pero tenemos mucho camino, mucho camino que recorrer para abrir más nuestras prácticas científicas, específicamente. Agradeciéndote enormemente, no puedo dejar de preguntarte un detalle central que tiene que ver con tu nombre, Kenneth Fowler Berenguer. Digo, uno podría entender que atrás de ese nombre seguramente una buena historia. Sí. ¿Cómo es? A ver. Bueno, yo creo que es una historia interesante, aunque realmente me parece que es una historia bastante común en nosotros los pueblos de nuestra América, ¿no? Con la impronta de la esclavitud. Mi tatara, 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 tatara abuela, en mediados del siglo XIX, era esclava, era esclava, y tenía, bueno, los dueños, los patrones, los que tenían la propiedad, venían de Inglaterra, habían venido de Inglaterra, pasado por Canadá y tenían una propiedad en la zona central del país, en la zona de Trinidad, pero resulta que uno de los dueños y ellas se enamoraron, y digo se enamoraron porque, claro, también era muy común que las sociedades, como eran patriarcales, los hombres se aprovechaban de esas mujeres esclavas y realmente después las desechaban, pero en ese caso sí hubo una relación. Hemos podido consultar algunos registros censales, y en Nueva York, a inicios del siglo XX, está registrado que ella estaba en casa de los pueblos, en casa de los pueblos en Nueva York, y bueno, tuvieron un hijo, y bueno, ya el resto es historia, ese hijo luego regresa a Cuba y es mi tatarabuelo, y bueno, así seguimos. Y ya luego el nombre, bueno, es una cuestión, vamos a decir, fonética, podemos decir, que quizás un nombre latino podía ser anacrónico un poco a la hora de pronunciarlo, aunque como te decía, es una historia común en los pueblos de Nuestra América, aquí mismo en Cuba hay muchas personas con nombres latinos, pero que tienen apellidos ingleses, apellidos de raíz francesa, o sea, es una cosa que creo que también nos une, a los distintos pueblos, esa impronta que tenemos. Gracias por compartirnos tu historia, porque también, como tú dices, sí, es parte de las historias de los pueblos, tratar de entender las profundidades, y también muchos cambios sociales, digo, pienso esas lógicas de la esclavitud, a entender esto que nos ayudabas a pensar lo de la ciencia abierta. Claro. Gracias por esta entrevista, un placer. Muchísimas gracias a ustedes.